Esto es coña, tío, ¿o qué? Esto lo tienes tocado en tu club, aquí. Si queréis, rebobinamos. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más acá en el Deport 3. Estamos con Lucía Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, Eto. Muy bien. Estamos también con mi hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, chicos. Hacía ya bastante tiempo que... Sí, sí, pasaba de mí. Sí, no, qué mentirosa. Pasaba de mí, pero tela. Era imposible quedar con ella, pero queríamos grabar desde mucho, mucho tiempo. Así que ahora que empieza la nueva temporada, que estamos de pretemporada, Lucía se está recuperando de su lesión. Así que es el momento de ganar. ¿Te imaginas? No, básicamente estaremos entrando un poquito contigo. Nos pondrás a prueba. Perfecto. A ver qué tal nos ves. Está por detrás ahí Marcela, que fue mi primera entrenadora. Y así también puedo hacer una comparación de, vale, cuando te vi hace dos, tres años, a ver qué tal ahora. Uy, ahí, evaluación, ¿eh? Vengo así. Vengo cagao. Así que vamos allá con Lucía, entrenamiento, vamos a topo. Vale, va Lucía a la red. Empieza tirando una y una, ¿vale? ¿Abajo, arriba? No, solo abajo. Solo abajo ahora. Vale, vale, una y una cada uno. Vale, ella tirará una y una, pero bueno, atentos. ¿Contamos los fallos de cada uno? Sí, sí, cuenta, cuenta. Vale. A partir de ahora. Ahí se os concentráis, caída. Vale. Bueno, que sí que... Aparte venimos a competir Marcela, ¿vale? Dos al mismo va a tirar ella, ¿vale? Vale. Atentos, dos pelotas al mismo. Y la mía no vale. Vamos ahí. No vale apretarme más a mí, Lucía, que te conozco. Yo creo que lo tiene más fastidiado él. Una. Uno. Cuéntamelo, Marcela. Ah, joder. Esa era suya, ¿eh? Uno a uno. No, la Marcela va contra de mí. Lo tira. Dos, uno. Tresco va perdiendo. Dos, uno, uno. Dos, uno, uno. No, pero ¿puedo tirar planazos y historias? Sí. Tres, uno, uno. Yo se ha complicado el tema. No empadéis a la leona. Es un complot. Es un complot. Es un complot. Escucha. No, ¿sabes qué hace? A su tercera bola se la levanta un poco para que... No, pero entonces, si yo puedo poner... Si yo puedo pegar planazo, es el error del... Vale, vale, vale. Del que me la pone bien. Vale, vale. Este último no cuenta. Tres, uno, uno. Si veo una bola que se tira con maldad... Vale. Eran dos, ¿no? Escucha, pero es que esto es una mierda de bolas. La primera también, ¿eh? Si no... La primera tienes que tirar ya, porque si se la tiras aquí... Cuatro, dos, ¿no? No, no, va. Esta. Sigue. ¡Sí, hombre, va! Encima voy a pagar yo. ¿Era planazo esto? No, no, pero porque la ha frenado. Sigue tranquilo, ya voy yo. Cuatro, tres, Marcela. Cuatro, tres. Cuatro, cuatro. Es al set, ¿eh? Da igual, va. Cinco, cuatro. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Seis, cinco! Sí, lo gana ahora. ¡Handicap! ¡Seis, seis! Por no mirar la pelota. ¡Match point! ¡Ay, los nervios! ¡Ay, ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, es ahora, eh! ¡Es ahora! Es el debut de Víctor entrenando con un pro, ¿vale? Está nervioso. Vale. ¿Cuántas bolas decís que la aguantais a Lucía? Eh, yo digo que diez, las hacemos seguro. Pero no vale sumar cada bola uno. Una cosa, si Lucía falla la volea... Tenemos otra. Cojo la bola y tenéis otra oportunidad, ¿eh? Esa no restaría. Esa no cuenta y suma. Vale, vale. Si os cais en siete y la falla... Vale, vale, vale. Si os se la gano, empiezan de cero. ¡Guau! Muy grande. Si os se la gano, empiezan de cero. A los tres, Jim. No, si. Si os se la gano, sí. Pero si tú, por lo menos, imagínate. Llega nueve y haces así... No, pero si os se la gano, empiezan de cero. Sí, sí, sí. Vale, vale. Una. 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 Quedan siete, ¿no, ahora? Solo tenemos siete intentos ahora, ¿no? Siete intentos. Espabila, ¿eh? La primera fuerte va. Tú, ¿eh? Ah, esto se puede. No, no, no. Esto no cuenta. Esto se puede. No, ¿qué ha hecho? ¿Una bolea? Vale, vale. Vale. ¿Vale? Bueno, dos. ¿Habéis conseguido dos? Esto es coña, tío. ¿Qué es? Eh, te la he dado, hijo. Ah, es que he hecho igual. Vale. ¿Cuántas llevamos? No me sé, tío. Si queréis, rebobinamos. Sí, sí. Vamos, vamos. ¡Va, pues! Buenísima, vamos. Es buena, hija. Esto lo tienes tocada en tu club, aquí. Sí. Buena, buena, chiquita. Ay, Dios. ¿Vale? 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 Aguántala. Llegas, eh. Sí, sí, sí. ¡No! A ver, chica, no la apuesta yo. Sí, 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 sí. ¡Ya, tú! ¡Sí! Estamos en dos, eh. Estamos en ocho. ¡Ocho, ocho, ocho, ocho. Yo no sé cómo estáis contando, eh. ¡Sí, sí, sí, sí! No me lo puedo creer. Pero una cosa, ¿era 20 o 10? Vaya, vaya fake, vaya tocada me habéis hecho. No sé qué habéis sumado, no sé nada. Ahora es Víctor contra yo. A ver quién consigue hacerle más puntos seguidos en un Thai a Lucia, ¿vale? O sea, empiezas tú. Ganas, 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 pues tres puntos seguidos. No, fallas. Entro yo. Y a ver quién de los dos consigue la racha más alta. ¡Venga, va, chavales! ¿Pero qué empieza? Un, dos, tres, ya. Empiezo yo. Voy. ¡Voy! ¿Cómo cae esa? ¡Sí! ¡Una! ¡Enorme! ¡Eh! 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 ¡Pero avísame, que sube, cabrón! ¡Uno! ¡Te va a avisar, se está jugando en contra! ¡Saque alto! ¡No me jodas, tío, macho! ¡Se frena! ¡Eh! ¡Buena! ¡Muy bien, muy buena! ¡Eh! 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 ¡No, Uriola, ahora no! La más fácil me fallas, tío. ¡Concéntrate! ¡Oh, le está tirando! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Le tiró globos cortos, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero dale, coño! ¡Pero a ver! ¡Dale! ¡Oiga! ¡Te está tirando el globo ahí! ¡Eh, perdón! ¡Es que el disrespect que te está diciendo! ¡Te estoy tirando para... ¡Te estoy tirando para... ¡No entres! ¡No entres en el juego de Tresco! ¡Venga! ¡Vale, vale, va! ¡Eh! ¡Eso es otra cosa! ¡Eh! ¡Está bailando con él! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Lucía, no me jodas, eh! ¡Ahí va! ¡Víctor! ¡Ahí va! ¡Cuatro! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Tienes oportunidad, Tresco! ¡No es total! ¡Es quien haga el récord, no? ¡Quién haga el récord! ¡O es total! ¡No he dicho récord! ¡No, es total! ¡Total, total! ¡Tres y cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Último intento cada uno! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Mira la cara de Víctor! ¡Víctor, cómo estás disfrutando! ¿Qué hace? ¡No sé! ¡Buenísima! ¡Uno más y le pongo presión! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vámonos! ¡Soy un puto imbécil! ¡Soy un puto imbécil! ¡Lucía! ¡O sea, solo tengo que hacer dos! ¡Dos para ganar o una para empatar! ¡Match point! ¡Lucía, todo mi orgullo está en ti! ¡Me ha sido una buena persona! ¡Se caga, se caga, se caga! ¡No! ¡Lo he tenido, eh! ¡No, espera, que esto cómo se desempató! ¡Ultimo punto! ¡Ultimo punto! ¡Cada uno! ¡Bien sacado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, que se caga! ¡Ay, la bandeja! ¡Oh! ¡Vaya complot hemos hecho, eh! El récord, el récord de la ciudad de Víctor ¡No, no lo has detectado, eh! ¡Tres globos cortos y no lo detectaba! ¡No lo has detectado! ¡Ha ido a cambio de normas! ¡Y te has callado! ¡Segú, la norma he ganado yo! ¡No, no! ¡El récord lo has hecho tú con cuatro! ¡Ay, esa norma no la sabía! ¡Nada más, España! ¡Espero que os haya encantado este vídeo! ¡Lucía! ¡Cuando queráis! ¡Un plazo del chico! Ya sabemos que cuando queramos venir aquí a correr un poquito Estás aquí, ¿no? No te mueves de aquí Yo aquí Nosotros encantados Encantados Gracias a Marcela Gracias a la ayuda también Suscribiros y nos vemos en la próxima Y olvidéis de sacarla por tres Esperar